Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y hablando de rojo, vamos a presentar a uno de nuestros invitados, a nuestra querida Ana. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Jesús. Diga por los labios. No, claro. Obviamente. ¿Qué iba a ser sino la sangre o el corazón? También, también. También. Bienvenida. Gracias. También con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches. Pues nada, buenas noches. Y hoy no he venido de verde. Tenía que haber venido de verde. Hoy venimos de luto. Hoy venimos de luto, sí, efectivamente, por los dos guardias civiles que han perdido la vida de manera increíble, porque es que no tiene ninguna explicación. Lo que ha pasado no tiene ninguna explicación. O quizás si la tenga y es doloroso ver la explicación que puede tener, que le ha dado además un representante de Jucil. Y cuando lo ha dicho, la verdad es que he pensado que quizás pudiera ser esa una explicación. Y solamente pensarlo es atroz. Es atroz. Amigos, vamos a ponerles directamente los gritos de Marrasca Dimisión en el Minuto de Silencio en Sol por agentes muertos en Barbate. Escúchenlo. Y vamos a escuchar, atención a Juan Baño, jefe de Interior de la COPE. cuando Marlaska quiso poner la famosa medalla a uno de los guardias civiles y cuando la mujer le dijo que no, que no pusiera sus sucias manos en el féretro de su marido. Vamos a escucharlo. Hasta cuatro veces, según nos cuentan personas presentes en ese momento, las que la propia viuda le ha insistido al ministro que no podía colocar la condecoración sobre el cuerpo de su marido. Ha sido un momento, imagínate, especialmente duro. El ministro se disponía a colocar esa condecoración. Finalmente ha sido el teniente coronel Delgar, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, al que pertenecía David, el teniente coronel Ferreras, quien ha colocado la condecoración sobre el féretro después de esas cuatro insistencias, esas cuatro negativas que han sonado durísimas. Imagínate en la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona esta mañana, frente al cuerpo de David, de David Pérez Carracelo, que era el miembro del GAR, de 43 años, que deja esta mujer, su viuda, y dos hijos. Pues amigos, todo esto en un auténtico asesinato cruel, que vamos a ver las imágenes, que son muy impactantes. Vamos a escucharlos. ¡Yay! 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 ¡Quién se cae el sol! ¡A la metida, colores! ¡A la metida, colores! ¡Yay! ¡Caldólico! ¡Empiste! ¡A ello, colores! ¡Empiste! ¡Empiste! ¡Ahí, lo colores! ¡Ahí, lo colores! Ahí vemos los momentos, amigos, cuando visten directamente la plenadora contra la Zodia de los guardias civiles y esos excrementos de seres humanos aplaudiéndolo desde fuera. Tenemos al otro lado de Sky a don Samuel Vázquez. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo. Estamos tristes, desde luego. Don Samuel, ¿qué está pasando en Barbate? ¿Qué está pasando en las aguas de Cádiz? ¿Por qué es un auténtico coladero para narcotroficantes? ¿Por qué el gobierno de España directamente ha dejado, abandonada a la fuerza de seguridad del Estado? Y la pregunta de Millón, ¿por qué los cuerpos de élite de la Guardia Civil fueron desmantelados en el 2022? Empiece por donde usted quiera. Bueno, lo primero de todo hay que empezar por lanzar un beso al cielo a David y a Miguel Ángel. Hoy hay tres niños que probablemente todavía se pasen la mitad de la noche llorando. Tendrán allí a sus madres. Yo me enteré antes de ayer de que uno de estos compañeros, David, era un fiel seguidor de una policía para el siglo XXI. Y me seguía por todas las redes, lo cual hizo que se me partiera el corazón en pedazos, pero desde luego todos los pedazos estaban llenos de orgullo. Bueno, llevamos 40 años cediendo ante el narco. Llevan décadas campando a sus anchas. Parecía que habíamos encontrado una estrategia con un grupo de élite que no sé a quién molestaba. Molestaba sobre todo a los narcos y probablemente a aquel sitio de donde vienen los narcos o donde viene la mercancía que traen los narcos. Cuando respondamos a la pregunta de por qué se desmanteló el Ocon, pues probablemente podremos sentar a alguien delante de un tribunal de justicia. Y después de esa pregunta tendrán que venir muchas más preguntas, como por ejemplo, quién dio la orden de tirar esa goma al agua de cinco metros de su lora con un pequeño motor para intentar disuadir a cuatro narcolanchas con cuatro motores gigantescos cada una. Antes de entrar ya todo el mundo sabía que se iban a reír de ellos. Obviamente no esperábamos que además los fueran a asesinar. ¿Quién dio esa orden? ¿Desde dónde se dio? ¿Quién la recibió de uniforme? ¿Por qué la trasladó? ¿Por qué no dignificó el uniforme diciéndole a ese político que no? Mis hombres no van a entrar ahí así. Si tantos medios y tanto dinero se gasta en Marlaska, como anunció ese mismo día, esa misma mañana, dónde estaban las barcas de salvamento, las lanchas de salvamento marítimo que pueden enfrentarse a estas narcolanchas. Había seis, estaban las seis averiadas. No había dinero o por qué no estaban en uso. Hay tantas preguntas, ¿verdad? Hay tantas preguntas y cualquier respuesta nos mete, nos aboca a pensar que estamos en manos de los peores. Estamos en manos de los peores y eso ha costado, no por culpabilidad, porque los culpables son los asesinos, lógicamente, pero además de culpables debe haber, debe haber responsables. Tiene que haber un antes y un después de esto. Lo que vemos directamente, ¿por qué, por ejemplo, la Guardia Civil tiene que jugarse la vida de esa forma y no puede directamente utilizar el armamento que tiene para parar esas narcolanchas? ¿Por qué tiene que estar prácticamente abordando unas narcolanchas con una potencia brutal que se están jugando la vida cuando lo normal de un helicóptero es alto disparo y no lanzar a matar, lógicamente, pero poder dispararlos y ser más efectivo porque esto es directamente el juego del gato y el ratón? ¿Por qué en España somos tan permisivos para unas cosas y luego, por ejemplo, vemos cómo con otras se utiliza una violencia desmedida? Claro, es una de las claves, porque nosotros tenemos una política pro-criminal. Solo con una política pro-criminal se entiende en 40 años de ETA o se entiende la degradación de Barcelona en apenas 5 o 6 años o se entiende la rendición en el Estrecho y en la zona de Cádiz, en la zona de Algeciras y de momento, casi con toda la probabilidad, en muy pocos años, el que surja una nueva autoridad en forma de narcos, que ya está prácticamente visible, pero que puede incluso llegar a controlar partidos y elegir y quitar candidatos como ha pasado en otras partes del mundo. Bukele, que se ha hecho muy famoso, decía en una televisión americana aquello de que cuando un gobierno no logra acabar con un estado de degradación criminal alta es porque el gobierno es cómplice. Nosotros tenemos políticas pro-criminales, es decir, mandamos a nuestros compañeros allí y muchas veces hablamos de los materiales, de los medios. Es evidente que los medios son ridículos para enfrentarse a lo que nos estamos enfrentando, por mucho que diga Marlaska, pero imagínate que los tuviéramos. Imagínate que tuvieran Kalashnikov, mis compañeros, encima de esa lancha. ¿Para qué? Existe política criminal, existe cobertura jurídica para, antes de que nos maten, poder matar nosotros, teniendo en cuenta que nosotros somos padres de familia, gente de bien, protegiendo a ciudadanos y los otros son criminales con total desprecio por la vida. ¿Podemos? ¿Qué habría pasado si uno de estos compañeros dispara, aunque fuera a disparar a la goma, pero a esa velocidad y en movimiento, pues probablemente a lo mejor se le escapa el tiro y mata a uno de los criminales? ¿Qué habría pasado? Entonces Marlaska sí que tendría haber tenido que dar muchas explicaciones. Igual entonces Marlaska sí habría dimitido. Con dos policías muertos no, pero con un criminal muerto, entonces sí que tendría que haber dado muchas explicaciones. No va solo de materiales, que también, no va solo de recursos humanos, que también. Va de convertir en una política pro-criminal en una política criminal real, que se enfrente de verdad a los delincuentes. Mal empezamos si al grupo de élite que tenía los mejores medios, los mejores recursos, la mejor formación para enfrentarse a ellos, lo que hicimos fue desmantenerlo. Le voy a hacer una última pregunta. Los grupos de élite de la Guardia Civil ahí en Andalucía han detenido a 12.000 personas. O sea, se dice en conto. 12.000 personas detenidas, o sea, prácticamente estaría todo desmantelado, porque 12.000 personas casi es una población entera. ¿Qué es lo que pasa que esa gente sigue en la calle, por ejemplo, como el tipo este, uno de los asesinos? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es lo que pasa con el Poder Judicial? Que verdaderamente no se le ve muy activo en estos temas, porque con 12.000 detenciones tendría que prácticamente estar eso paralizado. No, pero yo más que la culpa a los jueces... Bueno, la justicia en España es muy lenta, se lo sabéis todos, y la inmediatez es una parte importantísima de la justicia. Es decir, no puedes tener una banda cometiendo robos cada semana y que el primer juicio de un robo se celebre tres años después. Yo he ido a juicios por detenidos míos, no os estoy engañando, yo he ido a juicios por detenidos míos siete años después de hacer el detenido. Siete años después. En siete años esa persona ha podido hacer lo que le dé la real gana, ha podido comprarse un chalé con todo lo que ha ganado robando, y los cuatro o cinco años que le vayan a poner de cárcel no le suponen ningún coste si lo comparas con la recompensa de los años robando. Las leyes son como son. Estamos hartos de escuchar a políticos de izquierda decir que tenemos un código penal de los más duros de Europa. Es absolutamente falso, es mentira. Sobre todo un tema de robos con fuerza, por ejemplo. Es una caperucita. Y hay ciertos delitos a los que no se les da importancia, que no suponen ningún coste, pero que para un chaval de 17 y 18 años de 14, incluso 15, suponen una recompensa enorme. Es decir, no tienen coste penal apenas, pero sí te permiten comprarte una moto, el mejor móvil del mercado, tener un coche antes que el resto de tus amigos, es decir, ser el tipo duro, el tipo fuerte, el nuevo tipo fuerte en el barrio. Eso genera a esa edad procesos de empatía y nadie quiere ir a meterse diez horas a aprender un oficio, el de fontanero, por ejemplo, para acabar en el paro, cuando en diez horas, diez horas diarias me refiero, durante un año para aprender el oficio, o tres o cuatro años, cuando en tres o cuatro horas de un día te puedes sacar 50.000, 60.000 euros. Y aquí es cuando vienen algunos a decirnos que por eso hay que impactar en educación y en políticas sociales. No tienen ningún recorrido, ninguna política social y educativa hasta que no acabemos con los lobos. Es decir, tú puedes poner las políticas sociales que quieras, los cursos de fontanería que quieras, pero mientras exista una dualidad entre tener que estar tres años, ocho horas al día aprendiendo un oficio, sin cobrar, para luego a lo mejor acabar en el paro, o poder estar tres horas o cinco o seis haciendo un viaje y embolsarse 30.000, 40.000 euros, mientras no acabes con esta dualidad, mientras no acabes con esta recompensa, la inmensa mayoría de los jóvenes escogerán lo otro. Por lo tanto, no hay política educativa ni política social que valga. Primero, hay que pacificar la zona. Primero, hay que acabar con los lobos, con las bandas criminales. Y luego, ya hablaremos de políticas sociales y educativas. Pues, don Samuel Vázquez, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo. Fuerte abrazo a todos. Y, amigos, es que, lógicamente, las noticias que están saliendo son todavía más escalofriantes, porque dice Jucil, insinúa que los motivos, atención a esta noticia, que los motivos que llevaron a Marlaska a cerrar el Ocon, el Oconso, los cuerpos de élite de la Guardia Civil, contra el narcotráfico, fue por los acuerdos, a ver si nos pone la noticia en pantalla, de PSOE y Marruecos. Pero es más, vamos a escuchar al responsable de la Guardia Civil decir esto, precisamente. Vamos a escucharlo, porque ha estado hoy en la televisión española. Están buscando una disculpa para apuntalar la desaparición de esta unidad. La pregunta es, como buen policía y con una mente policial, cuando se comete un delito, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía? ¿Dónde están los miles y miles de hectáreas donde plantan el hachís y a quién pertenecen? El Oconso Sur estaba haciendo daño en la incautación de droga y en manera económica a quienes se enriquecen ilícitamente con el hachís. ¿A quién beneficia que el Oconso Sur haya desaparecido? ¿Quién celebraba con champán y en los chas que están circulando por ahí la desaparición del Oconso Sur? Esa es la pregunta. Pues, ¿a quién beneficia la desaparición del Oconso Sur? Señor Marrasca, señor Sánchez, ¿a quién beneficia? ¿A los españoles? No. ¿A la Guardia Civil? Tampoco. ¿A los narcotrificantes? Sí. Bueno, mi amigo Agustín no puede decir la palabra clave porque su profesionalidad se lo impide pero eso sí lo puedo hacer yo. ¿De dónde viene el 100% del hachís que entra por barbate? ¿De dónde viene casi el 100% de la inmigración ilegal masiva que literalmente está invadiendo multiplicando por más de un 600%? O sea, solamente en enero en Canarias ha entrado el equivalente a toda la inmigración ilegal en los últimos siete meses de 2023. ¿De dónde viene la inmensísima mayoría si no la totalidad de todas las frutas y las verduras que no pasan controles sanitarios y que germinan con manos de obra esclava que está literalmente destruyendo todo el campo, la agricultura y la industria del suelo rural de España? ¿De dónde viene todo? ¿Viene de Noruega? ¿Viene de China? ¿O viene de un país al sur del nuestro? ¿Cuántos países hay al sur del nuestro? Y que ha hackeado el teléfono del presidente del gobierno. Pero es que esa es otra que nos da mucho miedo decir que Marruecos no es un aliado que Marruecos es nuestro enemigo que lo tenemos que decir claramente que tiene intereses contrapuestos a los nuestros pero diré algo más es que si vemos las fechas en una hermanaque vemos que y además esto es información reconocida por el propio CNI esos famosos cinco hackeos al teléfono personal de don Pedro Sánchez Castejón ocurren en la primavera de 2023 en verano a final de verano de ese mismo año se desmantela oficialmente todo este aparato de la Guardia Civil o sea uno más uno son dos o son cuatro uno más uno son dos insisto lo que hemos empezado al principio del programa la historia juzgará y la historia sabrá por qué se cambian las políticas del Sahara Occidental por qué se permite el desmantelimiento de la política agraria española por qué se permite que los narcos estén literalmente asesinando asesinando a nuestros guardias civiles la historia juzgará pero mientras la historia juzgue y no creo que es hora de que tomemos un timón y saquemos a lo que yo llamo ya criminales del poder yo es que me he estado haciendo últimamente una pregunta y ayer también me la hacía o antes de ayer qué decisiones se están tomando quienes nos gobiernan que beneficien a los ciudadanos hay alguna decisión que beneficie a los ciudadanos porque sale el presidente de gobierno da una rueda de prensa cuenta cuatro anuncios que luego luego no se materializan para intentar subir en popularidad y tener bueno pues a su pesebre pues contento y con todos esos terminales mediáticos a los que riega con cientos de millones pero luego todas las decisiones van en contra de los ciudadanos de los agricultores de los ganaderos de la guardia civil que nos protege de la policía de los ciudadanos de a pie que están viviendo una invasión porque están viniendo personas vienen personas de Marruecos muchos de ellos porque se abren las cárceles y no sabemos si vienen aquí a delinquir pero bueno cómo puede ser que sean tan inconscientes no porque no son inconscientes porque toman esas decisiones de manera deliberada yo lo siento yo ya he cambiado mi opinión yo hace 4 o 5 años pensaba que es que estaban equivocados es que yo pensaba que los políticos pues tenían un interés por hacer el bien no no es que yo estoy llegando a la conclusión de que aquellos que nos gobiernan no están ahí para hacer el bien a los ciudadanos están por los intereses que a ellos les vendrán bien y que son muy amigos por cierto lo estamos viendo con este gobierno todo delincuente que se precie es amigo de estos señores hombre yo creo que ya está bien que es que han muerto hombre Petro por ejemplo vinieron Petro el foro de Sao Paulo es que los de Bildu es que son terroristas es que los de Esquerra en fin cuando pasó lo de Alejo hubo gente que se puso muy contenta porque le habían pegado un tiro a un fundador de un partido político es que esto es muy serio es que han muerto dos pero y cuántos van a tener que morir porque se han ido a los Goya es que a mí me parecía indecente que estuvieran de celebración todos riéndose cuando había dos familias llorando a dos muertos que se podrían haber evitado porque los han asesinado y luego tienes que escuchar que es que han fallecido como si les hubiera caído un árbol que es muy triste que a alguien le caiga un árbol por cierto pero es que no es que eso se podía haber evitado lo llevaron a morir y eso es lo que les ha importado a todos estos que han estado de celebración el fin de semana a mí es que de verdad se me abren las carnes es que me duele el corazón nada más que pensar que es que les importamos poco y nada o sea la vida de dos personas no importa nada ¿qué hubiera pasado si hubieran sido dos magrebíes que hubieran tenido una desgracia? estaría todo todo el espectro mediático lamentándose y que conste que a mí la vida de las personas me importan todas o sea a mí eso de que a mí no a mí me importa la vida de la gente honrada y trabajadora de los violadores de los asesinos y de los terroristas son bastante secundarias y al narco tiro y al ocupa patada lo siento pero lo tenemos que decir y al pedófilo al pederasta perpetua no pero me refiero que sí que me da igual la nacionalidad si es un asesino hombre pues no 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 lo voy a sentir igual que yo no me alegro de la muerte de nadie yo por carácter yo pienso así y ya está aunque pueda ser de otra forma pero que es este fin de semana es que ha sido dramático porque es que estaban ahí estaban ahí y luego va Marlaska a querer poner una medalla ¿para qué? para hacer un reportaje para hacer una performance es que es un insulto es un insulto a las víctimas estos estos guardias civiles son víctimas son víctimas de un gobierno que lo primero que tenía que haber exigido la cabeza una investigación por supuesto y la cabeza del ministro ¿qué menos que el ministro tenía que haber admitido? vamos a ver si podemos explicar todo bien por supuesto desde aquí el pésame a la familia y a los amigos de los dos guardias civiles y por supuesto que todos lamentamos ese asesinato cosa palabra que utilizó el propio ministro desde el primer minuto asesinato porque ha sido asesinado por los narcotraficantes a lo que ocurrió te he escuchado pacientemente pero la agencia F no es el gobierno entonces al popurrí que has hecho mezclando fiesta gobierno y un montón de cosas que es muy que es muy propio de Vox hacer ese popurrí y aprovechando ya la ocasión pues y sobre una noticia tan triste hay que entender también uno sobre los hechos en sí fueron porque les puso un aviso el alcalde de la localidad de Barbate para decir porque estos narcotraficantes que normalmente siempre están en alta mar porque no están cerca de la costa pero como estaba el temporal Carlota con toda la impunidad del mundo se acercaron al puerto pero si sabían que estaban allí que estaban claro si me dejas contarlo que les lanza la lancha es muy difícil que de verdad que pueda expresarme siempre contigo bueno se acercaron al puerto con total impunidad con lo cual estaban escandalizados como muchos vecinos de bien que siguen aunque tienen también mucho apoyo social en una zona deprimida en la cual claro los chavales si pueden ganar en un fin de semana miles de euros a estar trabajando pues evidente que tiene que haber otras políticas que sean atractivas en la zona y de inversión económica pues se pidió el alcalde que a la guardia civil que se acercaran no tenían las lanchas ahí lo único que tenían con las que combaten en alta mar que también son más grandes fue esa Zodiac y con esa Zodiac ha pasado lo que ha pasado ese triste fallecimiento de las dos de los dos guardias civiles el servicio de la Com Sur fue un servicio creado por el propio Marlaska por el propio Marlaska que durante estos años ha tenido problemas internos que se están y están en vías de asuntos internos y por vías judiciales y es algo que está también en vías de judicial y por lo cual todavía no han trascendido todo lo que hay ahí pero los mismos policías cuentan también miedo usted como dice Jucil insinúa Jucil insinúa que puede que se haya acabado con este grupo de élite por los pactos entre Sánchez y Marruecos no el problema que había y una de las vías que se estaba estudiando o por lo menos está en los jueces es el hecho de que podía haberse infiltrado también personas del narcotráfico y sobre todo el hecho de que las personas estuvieran ahí que fueran rotando más porque a ver el narcotráfico mueve muchísimos miles de millones e intentan estar en todas las estancias y poderse salir con la suya ese es el problema no tiene nada que ver con Marruecos pero bueno es un caso que está judicializado es una cuestión de asuntos internos y va más allá y yo no puedo dar más información al respecto pero el hecho de lamentar dos muertes en manos de unos asesinos que ya están en dependencias judiciales y policiales y que paguen por esos dos crímenes pues normal pero ese servicio es uno de los éxitos de Marlaska porque el que lo puso en funcionamiento fue el señor ministro Fernando Marlaska es lo que dice el presidente Jucil pues pues hombre solo tienes que ir a la hemeroteca y ver quién puso el servicio el servicio lo creó Marlaska en el 2018 bueno sí pero lo ha quitado él también lo ha quitado él bueno te estoy diciendo también los problemas que ha habido a unos pobres guardias civiles con una con una zodiac sí que no tenían a enfrentarlos para que les pasaran por ellos también tienen lanchas potentes no de verdad que tampoco las tienen de estas megalanchas que tienen ellos pero el problema es que había un temporal había un temporal y se habían refugiado con toda la impunidad en el puerto y en el puerto la que tenían a disposición la misma guardia civil era hasta zodiac y por el impulso es una vergüenza que hayamos incrementado la deuda pública en España 104.000 millones de euros en 2023 104.000 millones de euros a pesar además de lo que ya había y resulta que esos 104.000 millones de euros ¿dónde están? ¿dónde están? porque desde luego que en ayudar a la guardia civil o a proteger las fronteras o a proteger a los ciudadanos que están en el metro las mujeres que están en el metro por ejemplo en Barcelona y se ve como un posible asesino va y se le da diez mamporrazos a una pobre chica es que no hay un policía siguiéndote de verdad cada metro ni en cada estación de metro si te gastas tanto dinero ¿dónde lo ponen? ¿tú ves un policía y los veías cuando gobernaba el Partido Popular un policía en cada estación de metro? Ana, un desastre esto es un desastre y han muerto dos guardias civiles que están desequilibradas como la persona del metro de Barcelona y hay asesinos desequilibrados inarcos por el mundo siempre son iguales 104.000 millones de incremento de déficit son los 400.000 permíteme que entre en este debate entre los intereses del gobierno por parte de Ana y vos yo creo que no hace falta un policía en cada sitio yo creo que lo que hace falta es que si te dan el alto y no te lo paras si eres un narco te disparen fin que es lo que pasa en cualquier país civilizado de España ¿por qué no llegan los narcos a Gibraltar? ¿por qué no llegan los inmigrantes ilegales a Gibraltar? por el mismo motivo por el que no llegan a Australia o por el mismo motivo por el que no llegan a Estados Unidos a otros muchos países europeos porque hay políticas firmes y cuando dice Ana no es que la unidad de élite perdóneme yo si la he escuchado ahora escúchame usted a mí y cuando dice la señora Ana aquí presente no se ha desmantelado la unidad de élite de la Guardia Civil porque había problemillas internas hombre es que si en este país se desmantelaran todos los organismos porque haya problemas internos en uno de ellos nos quedaríamos sin Estado que a lo mejor es lo que deberíamos de hacer porque claro ¿cuántos problemillas internos hay en empleo? ¿cuántos problemillas internos hay en hacienda? ¿y en ayudas sociales? pero eso no lo desmantelar oye y en las ayudas millonarias a los sinvergüenzas que se gastan millones de euros en literalmente los Goya y en películas que no reciben ni 25 o 50 euros en algunos fines de semana pero oye esos no son problemillas de funcionamiento es porque claro para luchar con el narco sí ¿cómo le vamos a pedir que destruya el ingreso de cocaína o el ingreso de ciertas drogas a los partidos políticos que son los que se los gastan en putas y en cocaína y cortan las líneas de cocaína que esto no lo digo yo esto lo dice el sumario oficial del caso del Tito Berni se gastan el dinero en putas y en cocaína y hacen las líneas de cocaína con la tarjeta de acceso del Senado esto lo dice el sumario oficial de la justicia española pero ¿qué tiene que ver? no es posible que quienes se gastan el dinero en cocaína luego eviten que entren en este país ¿qué tiene que ver? o sea el caso Berni ¿qué tiene que ver con la Guardia Civil y con Marlaska? ¿qué tiene que ver la mafia socialista durante 36 años en mi tierra Andalucía con lo que ha pasado pero que estás haciendo un pupurrí mezclando un montón de cosas que es habitual en ti pero vamos a ver yo que soy andalucía con las fronteras con Marlaska la Guardia Civil ah Marlaska no tiene nada que ver en la orden no, sí Marlaska sí pero no sé qué tiene que ver el Tito Berni pero bueno ya te viene bien pero vamos a ver si yo quiero hacer un ejemplo político esto se llama un ejemplo político dialéctico yo quiero hacer un ejemplo político de oye cómo van a luchar contra las drogas quienes se meten cinco rayos de cocaína cada sábado pues obviamente pero es Marlaska tú ya por el paso ya vas a entender son todos los que se llevan diez festitas con el Tito Berni que están en el sumario judicial que están los whatsapp que están en los audios que salen hasta las prostitutas colombianas diciendo cuánto cobran la hora pero qué me estoy contando Tito Berni no Marlaska y el señor Guerrero de la Junta de Andalucía que si te viene bien que si te viene bien la cosa pero bueno se nos viene bien claro te viene bien habla de Tito Berni ahora con esto hijo se parece un sentido común estamos en una degeneración del Estado y esto hay que reconocerlo y para recuperar el orden el orden y la ley pues hay que modificar las leyes para poder tomar decisiones ante nuevos tipos de violencia sí porque los que tienen que estar protegidos son la población normal y las fuerzas de orden pues para poder hacer su trabajo pero si tú a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no les das los medios si tú pones trabas si tú no aplicas la ley dejas entrar a todo el que al que le dé la gana no es cierto no es cierto los accidentes esto es un accidente esto no ha sido un accidente esto no ha sido un asesinato pero cuando alguien está en su función de trabajo ese riesgo existe igual que un bombero si va hombre un bombero en un incendio puede morir un accidente tiene probabilidades con todos los medios que debe llevar ese equipo todos los medios lógicos y razonables bueno pues que tengan un problema y bueno es su trabajo también pero es que no iban con todos los medios tú no puedes mandar a nadie y no sé quién dio la orden con una lancha con una jodia contra aquello que saben perfectamente el que pidió y llamó a la policía fue el alcalde de Barbade y lo sabe y lo sabe el alcalde de Barbade es el que pidió el auxilio y vio el alcalde no tiene la competencia la competencia es el delegado como un vecino pueden llamar oiga que está aquí unas narcolanchas y ese funcionario que mandó a morir a sus chicos es que vale vaya tela y lo digo porque yo soy funcionaria y a mí cuando me han dado una orden que no no se tenía que ejecutar no estamos hablando de una orden jerárquica militar mira tú como funcionaría la interna que no tiene nada que ver con la guardia civil la guardia civil y un militar obedece orden esto ahí dice yo me siento identificada más que con un partido político yo no estoy hablando así como Vox yo soy la sociedad civil que ha llegado a la política porque Vox me ha dado esa oportunidad y yo me siento de Vox y es mi partido pero no es una no es una opinión entre partidos esto no se trata de una opinión de una opinión yo aquí se lo veo por parte de Doña Ana defendiendo los intereses del gobierno porque cuando usted dice discúlpeme voy a hablar 10 segundos sin que me interrumpan dos mujeres que me saben faltar y interrumpir a dos mujeres igual que la tuya la tuya la tuya tiene suficientes recursos cuando yo entre otros muchos Daniel Esteve mi amigo de Desocupa estamos literalmente pagando en nuestro bolsillo los trajes y básicamente las protecciones antibalas porque no tienen ni siquiera para chalecos antibalas de que estamos hablando no hombre es que no es cierto que no es cierto que la policía nacional y la guardia civil de este país no tienen chalecos antibalas no que no es cierto no es cierto cualquiera de que esté viendo este programa policía y guardias civiles podéis escribir un email diciendo cuántos de vosotros os quejáis porque no tenéis equipamiento suficiente porque vuestros coches de patrulla son basura descatalogados de hace más de 20 años o porque por ejemplo nos pedís chalecos antibalas o sea los últimos coches que veo entregar chalecos antibalas mi amigo también que usted me niegue que la policía y la guardia civil tienen todos perfectamente su chalequito antibalas me parece de chiste me parece vergonzoso y me parece casi criminal que usted miente de esta forma que la palabra criminal contigo va unido a casi todo bueno es usted la que me acusa me acusa de sentencias que no existen hasta el un yogur sería criminal si no fuera de color azul ya sería criminal pero a mí el color me da igual como si es rojo pero usted cree por qué han desarticulado ese grupo de élite de la guardia civil yo tengo mis sospechas y mis indagaciones intento evitar afirmar cosas que es de las que no si lógicamente si tuviéramos las pruebas iríamos a la prueba claro me encantaría tenerlas nosotros tenemos vamos a utilizar una premisa si están detenidos han detenido a 12.000 narcotraficantes han detenido 35 toneladas de cocaína 2 millones de toneladas de hachís multitud de planeadoras multitud de coches de combustible etcétera que está parado en ese momento en el narcotráfico y deciden desarticular ese grupo que es un auténtico valladar contra los narcotraficantes porque un gobierno que se tiene que le pagamos impuestos para detener el narcotráfico desarticula a un grupo que está parando el narcotráfico y que está teniendo resultados excelentes le aseguro que no por pequeñas deficiencias internas como aquí se insinúa cuánto cuesta la cabeza del jefe operativo de esta unidad cuánto cuesta en los últimos 20 años cuántos grandes narcotraficantes han podido huir gracias a los sobornos que han recibido diferentes jueces y diferentes magistrados en este país es que de eso no se habla es que obviamente el dinero que riega el narcotráfico en España es muy fuerte es que cuando hablamos de que EFE anuncia o los medios de comunicación anuncian que se ha detenido al líder de una gran mafia de la droga en el sur de España en Málaga o en Alicante lo vemos como si solo fuera el líder de la mafia hombre si están aquí los albanocos sobares si están aquí las mafias del sur de Italia si están aquí las mafias rusas en el norte que son los que trafican sobre todo con el tráfico de armas etcétera cuando tenemos aquí a magistrados de la audiencia nacional que hemos publicado sus audios hablando del margen que se llaman porque les han tocado un caso de la mafia rusa y cobran comisiones que esto no es una teoría mía estos son audios de horas de conversaciones de comida entre magistrados de la audiencia nacional de este país y cuando tenemos esa corrupción que literalmente carcome todo el estado normal que se cargue al jefe del operativo que los está perjudicando económicamente me parece vamos lo raro que no lo hayan matado pues amigos vamos a continuar porque mira lo que dice la siguiente noticia mientras Sánchez iba en Falcon a Logoyas en Barbate enterraban a las últimas víctimas de su negligencia ahí tenemos la noticia tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera buenas noches José Antonio ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús mientras dos personas estaban el cuerpo caliente estaba todavía de los guardias civiles el presidente del gobierno se fue de fiesta a celebrar los Goya y además luego no le importó a las dos de la mañana llamar al Falcon para que le fuera a recoger ¿usted cree que esto ya pasa los límites de un líder democrático que se asemeja más a una persona que utiliza los recursos del Estado como si fueran suyos a su placer y que realmente lo que importa le da lo mismo que lo único que quería hacerse la foto de los Goya Sí, hombre el uso del Franco en la medida en que fuese pues una una actividad digamos propia del presidente del gobierno pues en fin está justificado cosa diferente es cuando se utiliza pues no sé para actos de partido o para otras mil historias o para muchas historias que en ocasiones se han hecho claro aquí lo pertinente es plantearse tiene mucho sentido ir a la fiesta de los Goya cuando ha ocurrido esta tragedia y en la que se supone que el presidente del gobierno tiene que estar sabiendo que bueno que efectivamente pues bueno tiene sus riesgos porque igual resulta que vas allí y igual te reciben bien o te reciben regular o te reciben mal pero eso va en el sueldo y en principio yo creo que si vas a estar con los familiares de los de los guardias civiles asesinados pues lo normal es que seas bien recibido por mucha antipatía que pueda tener Sánchez en determinados círculos yo creo que no es para nada justificable claro hasta los Goyas donde te van a aplaudir por todo el dinero de subvenciones que das siempre al cine y por tanto es muy fácil aparecer por allí con la pajarita y la y la chapa de la agenda 2030 pero no estás donde tienes que estar tampoco ha estado por cierto con los agricultores igual porque esto que se dice de una manera falsa de que los agricultores representan o algunos agricultores son parte de la fachosfera y todas estas historias que se inventan un poco para seguir con estas canciones que pone en circulación el mundo en este caso de la pavlosfera podríamos decir bueno yo creo que no tiene ninguna justificación el presidente del gobierno tenía que haber estado ahí sobraba en los Goya y tampoco va a hacer algo que yo creo que está pidiendo mucha gente y que tendría que hacer que es pues de una vez por todas destituir al ministro del interior fundamentalmente y si se quiere no se quiere poner el acento en lo que ha ocurrido porque bueno tampoco creo que fuese una orden directa el señor Marlaska la actuación de la Guardia Civil en un escenario como este en una situación de desequilibrio total con una banda de delincuentes de narcoterroristas sí que es verdad que hay algo que no es justificable y que estos en estas horas pues está suscitándose en diferentes ámbitos que es el motivo por el cual una unidad operativa que funcionaba magníficamente bien en la lucha contra el narcoterrorismo ahí en la zona del estrecho pues ha sido de golpe y borrazo o fue en septiembre pasado fue desarticulada completamente que es algo que no se explica porque el problema del narcoterrorismo lo tenemos nosotros en nuestras costas lo tenemos más que ningún otro país de la Unión Europea y debiera ser por parte del Estado y por parte del Gobierno una prioridad con todas las consecuencias pues don José Antonio Vera como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo un fuerte abrazo Jesús y muy buenas noches y amigos vamos a cambiar de tema muy rápido porque atención en las movilizaciones y vamos a aprovechar que tenemos aquí al señor Alvise Pérez pues ha habido serias discrepancias entre algunos grupos por ejemplo Partáforma Democrática su líder se ha puesto en contra de esas movilizaciones que empezaron a hacerse a partir del sábado y se aprobó esa huelga digamos general continua tanto de agricultores como de transportistas el señor Rubén Gisbert pues hizo las siguientes declaraciones vamos a ponerlas y desde el día 7 y 8 veo Alvise Pérez en su cuenta de Telegram pidiendo a los agricultores y a los ganaderos un febrero de fuego literalmente y pidiendo que le echen estiércol a los policías que les echen barro a los policías sabiendo que eso va a llevar indefectiblemente a cargas policiales a caos a ruido porque lo que se pretende con todo esto al final es que los agricultores y los ganaderos no vayan contra nada sistémico a pesar de que hable de partidocracia y tal que yo también sé por qué lo hace para canalizar a la gente que de alguna manera empieza a ver las cosas claras hacia cierta tendencia política y de hecho este señor al que yo repito invitado siempre a todo que se dedica a vetarme a pedirle a los diferentes sectores que no me inviten que yo no vaya que no acojan nuestras reivindicaciones en el momento en el que yo denuncio porque esta gente incita de sus redes sociales pero nunca está en primera fila como estamos algunos o cuando están a la mínima que hay un problema o cumplen su verdadero objetivo a cenar incita a la gente a un febrero de fuego pues porque dice este señor que cuando hay cualquier problema se van ustedes a cenar cuando bueno la acaban de que le han dado una auténtica paliza a usted el otro día yo no quiero escandalizar a las mujeres aquí presentes pero me podría bajar los pantalones y que vieran como estoy heridas sangrantes y como tengo el cuerpo y la espalda ahora mismo o sea estoy aquí con bastantes analgésicos y apenas puedo moverme e insisto si queréis fuera de cámara os enseño como tengo yo la espalda las nalgas y el tórax que es no he querido victimizar es más me he quitado el cabestrillo para estar aquí sin cabestrillo pero bueno que si hace falta lo hago sin ningún problema dicho lo cual es que no sé por dónde empezar con todas las mentiras de este hombre dice que usted le veta es falso especialmente la concentración que hubo el sábado es que esto es mentira usted le vetó de esa concentración yo no tengo la capacidad de vetar a nadie no es mi concentración yo iba solamente a apoyar a la plataforma en defensa del transporte es decir ni siquiera hablé en el acto fui a presentar al líder y no hablé hasta el final el acto para decir que iba de un paseo no intervino siquiera no aparecía en el cartel yo tampoco este hombre dice que tiene conversaciones grabadas autorizo públicamente a que este hombre publique cualquier tipo de whatsapp email audio conversación en la que yo haya dicho que este hombre está vetado o en la que yo desincentive su participación es falso el señor Manuel Hernández el líder de la plataforma en defensa del transporte ya ha dicho públicamente que es absolutamente falso la señora Lola una de las líderes de la plataforma 6 de febrero ha dicho que es absolutamente falso lo que este hombre está diciendo por favor que lo demuestre insisto yo autorizo públicamente a que publique cualquier tipo de prueba pública o privada en la cual yo haya dicho por asomo que le he vetado yo no he vetado a nadie yo estoy aquí de hecho es que ni siquiera atendía a los medios de comunicación que me buscaban yo no quería ningún eco mediático ¿y por qué esa actitud de usted? pues mire esto lo veíamos muchísimo en la oposición venezolana hay personas y esto son palabras además del propio líder en defensa del transporte que cuando van se enteran de que hay algún tipo de convocatoria van y dicen oye yo quiero hablar 15 minutos que mi logo esté en el cartel etcétera ¿quién está intentando instrumentalizar verdaderamente a este tipo de sectores? ¿por qué yo he visto contestar a este tipo de personas como por ejemplo Rubén Gisbert que me da mucha pena porque por cierto entre las personas que estaban a mi lado muchísimos de mis amigos había gente que son miembros activos y cargos electos que no es plataforma es junta democrática Rubén Gisbert no ha condenado las agresiones a los propios miembros de su plataforma del sábado ¿qué tipo de persona hace eso? y está mintiendo es que no sé la lista de mentiras que está haciendo yo me dedico 16 horas si no 20 porque a veces que no duermo me dedico a investigar corrupción ciertos delitos de tráfico de drogas pederastas pedofilia o sea yo dedico gran parte de mi tiempo a investigar y a trabajar no a tener que desmentir lo que el iluminado de turno diga contra mí sea Rubén Gisbert que por otro lado me parece un excelente comunicador me da mucha lástima que el ego en muchas situaciones en la vida te dé para no tener la capacidad de sumar yo he conseguido que nos sentemos en la misma mesa gente que no se tragaba como Pedro Barato de Asaja como por ejemplo Manuel Hernández en defensa del transporte como por ejemplo Lola en defensa de la agricultura ¿cuántas veces en este país se están presentando y se están sentando juntos y se están uniendo líderes de diferentes sectores? es lo que pretendo mientras unos sumamos otros dividen y quien diga que esto ha sido un fracaso o que no estamos en primera fila insisto cuando quiera Rubén bueno no sé si es apropiado decirlo le enseño el culo pero le enseño como tengo el cuerpo y dicho lo cual y ya acabo yo intento evitar de verdad darle pábulo y responder a los insultos y a las mentiras yo no he pedido que se eche grava y que se eche mierda a ninguna gente y fuerza y cuerpo de seguridad del estado mi hermano es guardia civil la mitad de mi familia son fuerza y cuerpo de seguridad ¿cómo cojones voy a yo? estamos locos mentir no puede ser tan no puede ser gratis mentir no puede ser gratis por eso yo por cierto gano todas las entidades judiciales que se me imponen lo que he dicho es que lo que he dicho es que las estrategias que se siguen en el resto de Europa es que los manifestantes echan grava y echan estierco a edificios públicos y a las calles para ralentizar las marchas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ahí a echarles en la cara como dice este hombre grava y mierda pues hay una es que de verdad manipular personas que tendríamos que estar de acuerdo en vez de unirnos es repetir el fracaso de Venezuela me parece absurdo y pongo literalmente obviamente esto no es un mensaje contra los agricultores sino contra quienes se aprovechan de su desesperación azuzándoles para que actúen de esta manera violenta y reflexiva y que los disturbios sean cosechados electoralmente por sus pagadores y coge el señor Albice Pérez y le dice a su comunidad de medio millón de personas que yo acabo de acusar a los agricultores y ganaderos que se están movilizando y dejando el culo en las calles de tentativa de homicidio y de buscar el caos no Albice Pérez tú lo sabes muy bien aunque manipules te dediques a hacer esto todos los días además de avetar y a intentar que las cosas no vayan por el camino a solucionar los problemas sino intentar desde detrás siempre tú desde detrás desviar la atención manipular y redirigir con tus amiguitos del CNI te acuso a ti de estar aprovechándote de la desesperación de los agricultores y de los ganaderos para que no luchen realmente por unas reivindicaciones que salvaguardarían su porvenir y dirigirlos contra el gobierno tú Víctor Quiles y esa gente que estáis ahora haciendo un llamamiento a través del 6F de Lola Guzmán y de vuestro abogado que la gente vaya a Ferraz y a que vayan a Ferraz que dirijan esto contra el PSOE contra Sánchez porque dentro de 10 días hay elecciones en Galicia y después hay europeas y a una mala por supuesto lo fundamental lo que pongáis que haya mucha caos mucha gresca aquí tiene el señor Rubén Gisbe tiene un teléfono de aludidos por si quiere llamar y intervenir pero bueno tiene usted la palabra porque me tiene que explicar eso que usted es del CNI pero la policía la palea y luego trabaja para otros partidos políticos para que ganen las elecciones Yo soy del CNI pero hay informes del CNI que llevan a la audiencia nacional para que a mí se me imputen hasta 6 años de prisión por presunta revelación de secretos oficiales de Estado es increíble es que es increíble pero bueno que insisto que es como esto todas las mentiras que este caballero está es que esto ha pasado en otros países insisto por eso intento no darle pabulo a este caballero que arremete contra todos que arremete contra Vitoquiles que arremete contra todos aquellos que intentamos de alguna forma para él Daniel Esteves desocupa también es muy malo bueno hay una serie de creadores de contenido masivo y una serie de personas de la sociedad civil que conseguimos ponernos de acuerdo y no pelear en absolutamente todo y luego hay una persona que se lleva mal con todo el mundo y que cree que todo el mundo es su enemigo y que el único bueno y santo es él yo lo lamento mucho don Rubén no voy a estar constantemente hablando de usted y desmintiendo todas las infamias que usted me achaca yo solo digo que muchos de los miembros de Junta Democrática que muchos son amigos míos que estaban ahí a mi lado y que fueron brutalmente apaleados por la UIP no han merecido su condena y no solo eso ellos mismos en algunos comentarios en el propio hospital decían oye a ver cuando este tío sale ya de Junta Democrática porque somos gente muy válida trevijanistas que además consideramos que la partidocracia es un verdadero problema que es lo que yo también defiendo que la partidocracia en este país es un problema y que el PP y el PSOE han carcomido las instituciones que ni siquiera terminaban de ser democráticas con la transición española y que tenemos que estar unidos no porque haya un hombre que se le haya subido el cargo a la cabeza es que esto pasa muy infrecuente subes el cargo a la cabeza soy don presidente de don Rubén Gisbert y oye mira que importante que guapo soy oye pues muy bien si es que yo no me meto con él joder intento defenderme lo mínimo posible porque es que ya me da hasta apuro no sé yo si a García Trevijano le gustaría ahora mismo esta citación en cualquier caso a mí sí que me llamó la atención y fue igualmente en redes sociales curioso pues esa esa junta de pues de un señor que defiende a los camioneros pero no tiene camión una señora que es agricultora pero si no tiene no trabaja la tierra o sea oye cierta y gente muy vinculada pues hombre al sector algunos mediáticos como el tuyo y otros pues muy ligados a los intereses de un partido político vamos a decir que es Vox el PSOE se llama Dolor Español y no hay ninguna de las dos cosas que te cojo de toda la tesis esa tuya pues justamente que estamos en elecciones y aprovechando que oye mira ha salido una noticia pues vamos a ver si de aquí recogemos algo lo curioso es que el único partido que ha luchado para conseguir un precio justo es la ley de la cadena alimentaria fue el Partido Socialista porque en esta liberalación que metió el liberalismo el señor Aznar para que se oye esto es el mercado uno compra otro vende y ya está es que eso no es el liberalismo tampoco porque les están pagando a unos precios sobre todo las grandes ya pero las grandes las grandes cadenas vamos a bajar el precio de alquiler no pero hombre luego la agenda 2030 hay cosas que funcionan y funcionan y funcionan en otros países exactamente igual y mientras y oye vosotros y sobre todo acabas de decir tú eres de familia de fuerzas armadas y con respeto a la ley si tienes una ley para que eso no se pueda producir puedes producir y te dar unas multas a aquellas cadenas que se están aprovechando de esos agricultores ¿qué está mal en esta ley? que tienen que denunciar y que sea pública pues fulanito me está comprando a X precio que ese no es el problema en ese momento sí es un problema no el problema es que es el precio el problema es el precio el problema es el precio no no es el problema hay luego los fitosanitarios que tenemos que hablar de la inquisidora yo quiero decir una cosa a ver la situación que tenemos en España la han provocado dos partidos políticos que han sido el PP y el PSOE y fruto de la sociedad civil y yo soy un vivo ejemplo pues ha creado un partido político que es Vox ¿qué pasa? ¿qué te crees? que los partidos socialistas no es sociedad civil está apoyando todas esas causas y todos esos sufridores españoles que están arruinándose en el campo en el transporte en la sociedad civil y estamos apoyando esas causas que eso luego se lo echan en cara como todos no, como todos no como todos no los que han creado el problema y los que están creando el problema pues vosotros votáis si se encuentra de la ley de la cadena alimentaria del Congreso eso es parcialmente cierto votáis si se encuentra votó uno de cuatro votó uno de cuatro votáis si se encuentra el Partido Popular también en contra eso no es el problema pues sí el precio es un problema Ana que esto es la agenda 2030 que va a PP y PSOE a votar en Bruselas vete al Congreso a donde sale la legislación aquí los llevamos diciendo desde hace un montón entonces simplemente voy a decir una cosa decirles a los agricultores no, es que como Vox los apoya es que Vox es eso es la sociedad civil que apoya eso y una cosa simplemente nosotros y lo digo yo como concejal de Vox y lo digo como ciudadano como independiente claro lo que te quería decir al vice es que yo soy esa sociedad civil que ha encontrado un partido político y que yo particularmente no te arrobes algo que no eres tuyo solo hombre vamos a ver Ana pero todos somos sociedad civil hombre por Dios bueno pero es que yo soy sociedad civil que ha entrado en un partido político para defender y todos y al vice sociedad civil y el señor presentador también y yo también y las manifestaciones estarían bueno yo sé que usted la condena seguro seguro que las las condena ya te lo digo yo ojalá porque Santi Abascal otra cosa no pero sí que condenaría y la señora Ana Ruiz pero lo único que voy a decir es que nosotros vamos a estar apoyando a la sociedad civil siempre en sus reivindicaciones contra todo este sistema que este sistema pues podéis apoyarles cuando hay que votar en el Congreso para apoyar sus reivindicaciones podéis apoyar por supuesto para apoyar sus reivindicaciones no habéis votado en contra señor Pérez un minuto y nos vamos a publicitar en contra sobre sobre este tema ya para cerrar sobre este tema por ser lo más lacónico posible porque no me quiero largar etcétera en estas eternas batallas partidistas no voy a decir porque aquí ya somos todos sociedad civil qué maravilla bien lo somos lo he dicho que me alegro que me alegro que Jesús lo sabe que yo desde que he venido aquí siempre he defendido lo mismo siempre he defendido lo mismo y a mí jamás me han dicho lo que tengo que decir pues qué maravilla hay gente a la que sí lamentablemente la diferencia es que usted tiene donde volver y usted tiene pues eso además es una gran funcionaria que vive de su trabajo hombre el nivel de la administración es una persona que ha estudiado que se ha sacado sus oposiciones que está aquí porque es una señora que ha hecho lo que ha tenido que hacer ojalá la mayoría de políticos yo soy Vox y me soy Vox le voy a interrumpir incluso para elogiarla fíjese ojalá la mayoría de políticos tuvieran un nivel 30 de administración y supieran lo que es al sacarse pues en fin su pan como se lo sacó pero que si hubiera la mayoría de políticos de Vox del PP del PSOE de Ciudadanos que yo reconozco que la mitad del grupo parlamentario del que yo era jefe de gabinete eran es que no sabía ni la normativa básica del Scors y me daba vergüenza ser jefe de gabinete de Ciudadanos en esa época me da vergüenza la cantidad de políticos que hay que ejercer pero es que no todos son como usted lamentablemente hay que cambiarlas currando y accediendo a la sociedad amigo mientras mientras cambiamos la cosa nos vamos a ir a publicidad vamos a ir a publicidad y vamos a hablar atención de esa sentencia de esa brutal sentencia de ese gran revolcón a la inquisidora general del reino a la señora Ana Pastor y su neutral que se enfrentó a los juzgados al señor Avise Pérez y el Tribunal Supremo ese que quiere el señor Conde Pumpito tomar las competencias pues le ha dado la razón atención la señora Ana Pastor está que trina está que se salta por las paredes y sobre todo después de todo lo que se dijo de nuestro querido Avise Pérez todo esto después de publicidad no se me vayan porque si se van nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!